Yo iba a los eventos de analítica y éramos tres chicas y todos los demás hombres, o sea, llamaba mucho la atención. De hecho, de ahí, de esos eventos, nació un grupo que tenemos en Madrid que se llama las Madrid G Girls, que nos dedicamos precisamente a tecnología, disciplinas del marketing relacionadas con online, y era porque nos veíamos siempre las mismas y dijimos, no puede ser, pero vamos a hablar de esto y traer a más mujeres. Sí que es cierto que eso ha ido cambiando, o sea, desde que yo me dedico a esto, desde el 2004 hasta ahora, nada que ver, nada que ver. Pero fíjate, fui a un evento internacional hace relativamente poco tiempo, me llamó la atención porque no llegaba al 15% de mujeres internacional, o sea, te estoy hablando de americanos, europeos y en España, y te llama la atención porque la tecnología, como asistentes, todavía menos. Todavía menos, sí es cierto. Hay veces que a mí me llaman para ser ponente en una conferencia y soy la única mujer, y a mí eso me da mucha rabia, me da mucha rabia porque conozco a muchas profesionales de muchas cosas, de tecnología, muchas disciplinas de la tecnología, que, bueno, pues a lo mejor estamos más escondidas. A lo mejor es culpa incluso nuestra, ¿no? Que no salimos, nos tenemos que dejar ver más, sí.